Bienvenidos a otro episodio más de GT5 Vida Real y los comentarios ganadores, el comentario ganador fue C piloto de avión, también C piloto, digo C chofer de Uber, C conductor de camiones, voy a agarrar este carrito que está aquí, obviamente lo voy a tomar prestado amigos, no tiene gasolina, no manches, todavía me dejan robármelo pero sin gas, vamos a ver si alcanzamos a llegar a la gasolinera, vamos a ver la gasolina más cercana, no voy a chocar, porque como me lo acabo de agarrar prestado amigos, ahorita lo voy a devolver obviamente, este carrazo que me acabo de encontrar aquí, me van a decir, no manches Edgar, pero tú tienes un carro, ¿no? obviamente sí amigos, pero recuerden esto es GTA V, podemos agarrar autos de donde sea, obviamente para comprar este auto tuvimos que haber trabajado mucho y pues como no lo hemos hecho todavía no lo podemos comprar, pero igual vamos a empezar a comprar carros, ir de vacaciones, viajes, más de mil comentarios en el primer video de GTA V Vida Real, de verdad muchas gracias por todo el apoyo, vean cuesta un dólar treinta y cinco centavos la gasolina y perfecto, vamos a ponerle, vean cómo se empieza a llenar la barrita de gas, eso, eso me encanta, se ve bastante, bastante genial y ahora sí, ah no, 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 nos faltó un poquito, nos faltó un poquito, ahí está, perfecto y ahora sí, vámonos a piloto de aviones, jets o no sé qué nos vaya a tocar amigos, pero creo que va a estar bastante genial, vean este carro que está por ahí, oh wow, está bastante chido, pero en fin, sigamos, el de nosotros creo que está aún mucho más mejor, lo voy a dar por aquí, espero no me vayan a chocar, es que amigos, me acabo de conseguir este carrito que es un RS7 modelo 2016 y no es que me equivoco, que la verdad está súper bonito, vean los interiores, vean esto, no, no inventes, ahora sí, vámonos, vámonos a la ubicación, vámonos a trabajar amigos, nos vemos por allá para no tardarme tanto en este trayecto y pues nada, vamos hasta allá, llegando a la ubicación, así es, así es, por qué lo hice cantadito, no lo sé, esa es buena pregunta, por qué lo hice así, vean ahí está el de taxista, que si no pueden ver el primer capítulo de GTA V Vida Real, tienen que ir a verlo para que vean por qué fuimos taxistas, fue el primer empleo que pudimos conseguir y creo que fue de lo mejor, ahora el problema es cómo vamos a entrar, espero está abierto, recuerden, como estamos haciendo Vida Real, vamos a jugar realmente, por así decirlo, entonces voy a agarrar esa retonda, uy, y me voy a meter por aquí, así bien a la brava, bien loco, y ahora, uy, me puede haber metido por estas partes, o por ahí también, por ahí también, creo que sí, vamos a ver si estoy en lo correcto, vean qué bonito se ve este, 4, 4, no, está bastante bonito, ahora vamos a darle por aquí, eh, ahí está, ahí está amigos, no sé si por aquí me debería de meter, si me abrieron la puerta y todo, pero no sé si por aquí era la entrada, creo que no, igual, igual, ya nos metimos, creo que esto es ilegal, si no somos pilotos, ya que podríamos causar algún, eh, no sé, algún problema, algún choque, algo por el estilo, pero no nos sucede nada, ya me voy a salir de aquí, vamos a la ubicación donde sí dan el trabajo, ahí está, ahí está, si me abren, perfecto, es que así debe de ser, creo que puedo comprar este lipuerto, algo así, vamos a ver si estoy en lo correcto, no me va a abrir, es por el otro lado, ahí está, ahí está, sin tirarla, sin tirarla, listo amigos, ya llegamos a la ubicación, dice que es aquí, vamos a estacionarnos, dice que reservado para las personas que hacen este, acaban de dar el trabajo, vamos a, a iniciar con esto, vamos a ver, a ver, que nos ponen, creo que voy a ser piloto, algo así, miren, aquí estoy, vuela hasta el destino, claro que sí, 3, 2, cambio, cambio, torre, control, vamos a salir, vamos a despegar, tengo traje de, no, no alcanzo a ver si tengo traje, vean, traigo gente, literalmente, ahí vienen, perfecto, somos la mejor aerolínea, amigos, ustedes están en, eh, buenas manos, vamos a despegar en 3, 2, 1, ¿Qué? ¿Qué? ¿No tengo gasolina? ¿Pero a dónde le pongo combustible a esto? No, 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 se acabó la gas, se acabó la gas, no manches, se apagó, se apagó, vamos a volver, vamos a volver, de emergencia, de emergencia, vamos a volver, no manches, está en mis manos hacer esto bien, no, no tenemos gasolina, se apagó, se apagó, se apagó, no, 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 ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, aterrizaje forzoso, aterrizaje forzoso, amigos, No enciende, no enciende, no funciona, se apagó, literalmente se apagó, no puedo volar sin combustible, ¿Pero cómo lo voy a cargar? ¿Por qué me lo dieron vacío si saben que iba? ¿Por qué me dieron vacío el jet? Ok, dejen arreglo esto, amigos, el vuelo fue cancelado, vamos a regresar nuevamente, nos dieron 40 dólares por haber trabajado, Pero obviamente no lo hicimos bien, ya que el jet no tenía combustible, ok, ese tiene la mitad, bueno, un poquito más de la mitad, no sé por qué me los dan tan vacíos, pero sí, bienvenidos, eh, tripulación, pasajeros, a este viaje con destino a... Con destino a... el... ¿Cómo se llama? Al helipuerto de Trevor, sean bienvenidos todos, vamos a llegar... No, no, otra vez... Estamos planeando, estamos planeando porque ya no tenemos combustible, otra vez, no sé cómo llenarle el tanque, obviamente no hay una gasolinera allá adentro, pero estamos cortitos, estamos cortitos del lugar, ven, ya se está ciso de noche, A todos los pasajeros, por favor, abrocharse el cinturón de seguridad, se recomienda discreción durante este vuelo, ya que podríamos morir todos, ah, no se crean, bueno, sí, porque si se estrella el avión, imagínense qué voy a hacer, bueno, el jet, estamos llegando, estamos llegando, bajamos el tren de aterrizaje, amigos, estos son vuelos extremos, eh, sin gasolina, sin nada, y literalmente estamos planeando, nada más estamos planeando para llevar este punto a su destino, Ah, esto es peligroso, esto es peligroso, pero creo que lo logramos, creo que lo logramos, hemos preparado esto, siempre hemos entrenado para este momento, viene, 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 uy, 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 no le pasó nada, no le pasó nada, amigos, hemos entregado a los pasajeros, ¿vieron eso? Los entregamos, creo que bien, 280 dólares por día, no importa, no importa, vamos, 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 vamos a hacer otro, ahora sí, Bueno, amigos, tengo el siguiente avión, ya me elevaron de puesto, esto es bastante bueno, no sé si vamos a alcanzar a librarla, sí, 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 oh, perfecto, perfecto, lo, lo, lo temí, eh, lo temí por algún momento, ahorita lo que vamos a hacer es al mismo destino nuevamente, pero con este super avión, vean esto, no, aquí hacemos las cosas grandes, hacemos algo grande, y ahora sí me lo dieron con más de la mitad del tanque de combustible, que creo que eso es bastante excelente, Pero acaban de contratar al mejor piloto, amigos, yo planeando llego hasta allá, la verdad no, pero no sé cómo lo hice la del jet, eh, como pueden ver también ya es de día, ya es otro día totalmente nuevo, y como les comenté al inicio del video, ustedes no se preocupen, voy a traer el del Uber, el de camionero de Pemex, voy a traer el de repartidor de comida, algo así me dijeron, Uber Eats y cosas así, entonces estén muy atentos, se vienen cosas muy chidas, eh, vamos a jugar también carreras ilegales, vamos a hacer astronautas, Vamos a hacer negocios, vamos a hacer de casi todo aquí, vamos a ir a visitar casas, vamos a ir a ver casas, vamos a comprar carros de lujo, amigos, ustedes estén muy atentos, no, si sube, si, si, uy, no, no, vean esto, no, casi, es que también no puedo volar tan alto, bueno, sí, creo que voy muy bajito, amigos, creo que voy muy bajito, hay que subir un poco más, hay que subir un poco más, nada más, vean, eh, lo llevo lleno, eh, llevo lleno de gente, por eso va a prendidas las luces, Entonces de adentro van como que, sí, sí, todo bien, todo bien, obviamente acaban de contratar al mejor, amigos, déjenme aquí en los comentarios si ustedes son buenos manejando estos aviones, vamos, vamos a ver quiénes son los mejores, que por cierto, también déjenme más ideas en los comentarios, amigos, recuerden que el comentario más votado con likes es el que, pues, traemos aquí al video de GTA V vida real, vamos, vamos, y por cierto, ahorita antes de que se me olvide, eh, Por cierto, amigos, antes de que se me olvide, es una nueva dinámica que una vez, una vez por semana en un video van a aparecer los primeros 5 comentarios de cualquier video que yo suba en la semana, adatoriamente, en el próximo video de la siguiente semana, no sé si me explico, por ejemplo, subo este video y hay 5 comentarios, entonces para la otra semana en GTA V vida real, los primeros 5 comentarios van a aparecer al final de este video, Así que, sean los más rápidos, comenten, comenten al próximo video que se viene, ya estamos llegando, ok, perfecto, lo hicimos, perfecto, no le pasó nada, ahí chocamos un poco, pero está bien, uy, no, 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 reversa, vean, esa avionetía llegando ahí, nosotros acá con nuestro superavión, amigos, que no podemos sacar de aquí, no inventes, ¿por qué? ¿Otra vez? Esto sí me deja en vergüenza, por si siempre quedo en vergüenza con ustedes, siempre chocando, siempre destruyendo todo, no, no puedo salir de aquí, a ver, ahora sí, ahora sí, cómo no, cómo no, y ahora, vámonos de aquí, porque simplemente debo llevar al punto morado y ya listo, listo, para que me den esta misión como finalizada, no, 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 perfecto, amigos, vamos a llevar unos militares a, pues, la base militar, literalmente, Y aquí, aquí vienen, aquí vienen, creo que no se van a ver, porque, pues, venimos un poco saturados el día de hoy, pero sí, los llevamos aquí, los vamos a llevar a la zona, amigos, esto cada vez está mejor, eh, está cada vez mejor, también vamos a hacer fiestas en la playa, vamos a ir a eventos de música, vamos a ir a pasearnos en motos acuáticas, vamos a salir en bici, todo lo que sea GTA 5 Vida Real, vamos a ir a postar a casinos, vamos a hacer de casi todo, amigos, así que se viene muy buena esta serie, muchas gracias, Gracias por apoyarlo bastante, el primer video fue muy apoyado, espero que ese también, de ser piloto, así que, vamos sacando, vamos sacando esto, amigos, la zona, perfecto, vamos en caída, eh, que dijeron, ya se va a estrellar Edgar, no, nada, nada de eso, amigos, vean que bonito se ve este avión, la verdad, está súper genial, ya estamos llegando a la zona militar, a entregar a las personas, bueno, a llevar a los reclutas, llevar a esta gente, que pelea por su nación, a su lugar de destino, amigos, Me encanta, me encanta que me contraten para diferentes cosas, así que ahorita vamos a ver cuál va a ser el siguiente viaje, el día de pilotos estuvo bastante, bastante bueno, y ya, no les he dicho, eh, pero hemos conseguido un buen de dinero para comprar el auto que iniciamos el video, así es, amigos, tenemos el dinero suficiente para comprarlo, y vamos a ir a comprarlo el día de hoy, donde compramos los vehículos, así es, uy, 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 ya quito esa cámara, ¿cómo la quito? Ahí está, ahí está, ahí está, uy, entré, entré en pánico, entré en pánico, pero ahora sí, ahora sí, entramos, entramos con cuidado, no sé si lo voy a lograr, no sé si lo voy a lograr, no, 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 Mayday, 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 uy, 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 lo bueno es que esto es militar y aguanta, 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 aguanta golpe, como dicen, ahí está, perfecto, vamos a estacionarlo a su ubicación actual, amigos, que como pueden ver, hay varios aquí, entonces vamos a estacionarnos nosotros de igual manera, en la línea, en la línea, en la línea, en la línea, si pueden ver, esto está tal cual para estos aviones, vean, por ejemplo, aquí es, un poquito más hacia atrás, nada más, lo alineamos, la nariz, y perfecto, amigos, vamos a esperar que esto cargue, estamos de vuelta con este avión que nos acaban de decir que lo llevemos ahora al aeropuerto, creo que vamos a tener más gente, así que vamos por allá, vamos a hacer esto, a ver qué tal sale, aeropuerto, vamos a llevarlo al aeropuerto, no sé para qué, tal vez lo necesitan por allá, para mantenimiento o algo, no sé, no sé, hay que llevarlo, hay que cumplir las normas, nada más, sí, en 3, 2, 1, torre control, voy a despegar, cambio, cambio, repito, estamos saliendo de la zona, estamos saliendo, uy, casi me llevo ahí un jet de estos amigos, todo bien, todo bien, vamos saliendo, vamos saliendo, perfecto, todo bien, todo de acuerdo, como debería de ser, creo yo, tenemos combustible, vamos a verlo por dentro rápidamente, a ver, pues, está, está bastante genial, está bastante chido, ahora sí ha llegado el momento de llevarlo hasta la zona restringida, bueno, a la zona requerida, planeo muy bonito, eh, tiene una velocidad bastante, bastante aceptable, que creo que es más rápido que el que traíamos, obviamente, ese como que está especializado para este tipo de cosas, y me gusta, me gusta, bastante, bastante veloz, bajamos al tren de aterrizaje, vámonos acomodando, ya lo bajamos, miren, y ahora sí, ahora sí ha llegado el momento de aterrizar, es decir, ya llegué, aquí les traigo el avión y hay que meterlo al helipuerto, no sé qué traigo ahora con los helicópteros, amigos, no sé qué traigo el día de hoy, ahora sí, vamos aquí a aterrizar con mucho cuidado, porque son, son aviones bastante caros, ahí está, excelente, lo vamos a meter a este hangar que está aquí, y si quedamos vuelta, hay que seguir la línea amarilla, amigos, la línea amarilla la tenemos que seguir con esta mini llantita que tenemos ahí, creo yo, eh, creo yo, yo no sé mucho de esto, pero creo que si todas esas líneas significan algo, entonces hay que seguirlas, hay que seguirlas, y ahí está, perfecto, lo estacionamos, excelente, amigos, perfecto, perfecto, y como lo prometido es de Buda, vamos a ir a comprar el auto que les dije, así es, vamos a ir a comprarlo, y dejamos este avión aquí, que creo que, ah, esperen, creo que ahorita me va a cargar a la otra pantalla, así que, esperen, ok, no pasa ningún taxi, aquí toda la gente esperando también, igual que yo, ahí viene, ahí viene el taxi, pero primero vamos a poner la ubicación a donde vamos, excelente, ese taxi es mío, ese taxi es mío, hey, acá, acá, eh, sube, 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 vámonos, taxi, ahí está, perfecto, y ahora sí, vamos a elegir destino, claro que sí, vamos para allá, amigo, de volada, vámonos, pues lo tenemos, doscientos cinco mil dólares, vamos a comprarlo en tres, dos, uno, vamos, a, bueno, vamos a, primero a cambiarle el color, creo que le voy a poner un color metálico, vamos a ver cuál se le ve más bonito a este, uy, no, rojo, rojo sí me gusta, pero vamos a ver un poquito más de colores, por ejemplo, un color que le queda así súper chido, súper bien en azul, se ve bien, se ve cool, pero, creo que me voy a ir a algo, algo típico, algo normal, uy, blanco, sí, me lo voy a llevar blanco, blanco escarcha, eh, tiene secundario color, metálico, vamos a ver cuál es el, oh, vean ese degradado de ahí, ok, le vamos a poner un degradado, voy a poner un pequeño degradado aquí, pero, por ejemplo, este azul, a ver, un azulito que se vea bien, por ejemplo, azul de carreras, así un degradado de color, y, ok, vehículo, perfecto, lo acabamos de comprar en tres, dos, uno, comprado, amigos, ahí está, menos, doscientos cinco mil dólares, perfecto, lo tenemos, vean, chaparrito y todo, no tiene gasolina, oh, no, manches, todos los autos que nos dan, nos los dan sin gasolina, vean cómo corre, no, no inventes, vamos aquí a la gasolinera más cercana, no, aquí tenemos una más cercana todavía, sí, no creo que se me vaya a quedar apagado aquí el carro, imagínense que se quede apagado el carro aquí sin gasolina, trayendo un Audi, vamos, vamos, tenemos que llevarlo, tenemos que llevarlo, lo más rápido posible a la gasolinera, sin chocar, sin chocar, ahora sí, porque es nuestro carro ideal, nuestro carro siempre soñado, bueno, nada, no es cierto, no es nuestro carro soñado, pero igual, si vienen compras de Lamborghini, compras de casas, vamos a llenarle, el combustible, vamos a llenarle el tanque, mejor dicho, vamos a echarle el combustible, estoy tan emocionado, amigos, de este auto, que la verdad está súper genial, ahora sí, amigos, lo tenemos, es nuestro, es de nosotros este hermoso auto, y pues nada, hasta aquí este video, que espero les haya encantado mucho, si es así, ya saben, compártanlo, suscríbanse, síganme en todas mis redes sociales, ya que es súper importante, recuerda que si quieres más videos de G5 vida real, con diferentes vidas, por así decirlo, debes dejar un comentario y llegar a más de 5 mil likes en este video, y ahora sí, nos vemos, hasta un próximo video. ¡Chau!